¡Sobranos hablo en Venezuela! ¡Sobranos hablo en Venezuela! ¡Sobranos hablo en Venezuela! El pueblo y la decisión del pueblo se respeta. Y eso es lo que significa cobrar. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el mundo real. ¡Gracias! ¡Sobranos hablo en Venezuela! ¡Sobranos hablo en Venezuela! Tenemos que cambiar el estado que tenemos. Tenemos que cambiar el sistema de gobierno. Y tenemos que avanzar hacia un sistema de gobierno popular. ¡De democracia libertad! ¡Sobranos hablo en Venezuela! 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 ¡Gracias!